Llorar por él, saquen las cuentas y darte cuenta Desde que ella como tú a él Amiga, nunca fuiste la primera para ver Si no te valoras, luego te ahogas Mañana no será como alguien Brilla el sol alucinada Y el tuyendo me la clara Como si luego pasara nada Oh no, que bien que ya no está Su recuerdo ya no hace más Los días duros más La historia tiene un poco el final Que bien que ya no está Su recuerdo ya no hace más Los días duros más La historia tiene un poco el final Por eso no ofrezca la libertad Y si se vengo a terminar por él Y solo mirarte Le da cuenta que eres tú Otra vez Brilla sola y sonada Y el otro viento de la cara Como si no pasara nada Oh no Que bien que ya no está Su recuerdo ya no se va Los días no me van Escúchate el punto y no Que bien que ya no está Su recuerdo ya no se va Dos días duran más La historia tiene que compartirla Una corta buena a la escuela ¡Vamos a la escuela! ¡Vamos a la escuela! ¡Vamos a la escuela!